Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos. Soy el padre de Israel Ávila. El motivo de este video es porque quiero hacerte una invitación, ojalá que nos acompañes. Seguramente te has enterado de la situación tan triste, el conflicto en Israel y Palestina, donde hasta el momento hay más de 26,000 personas muertas, la mayoría de ellas, 70% de ellas mujeres y niños. También más de 200 soldados israelíes que han muerto. Estaba escuchando algo que realmente me impactó, de que hay niños tan traumatizados por la guerra, que algunos de ellos se han querido suicidar. Estamos hablando de niños de 5 años de edad. Más aparte, pues un gran número de heridos a causa de la guerra, el hambre, las enfermedades, la destrucción de sus hogares. La casa prácticamente está destruida. La gente viviendo en las calles. Y, o sea, que realmente es una crisis humanitaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer como cristianos? Y no solamente cristianos, sino cualquier persona. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Bueno, nosotros, un grupo de pastores cristianos y de otras denominaciones, tenemos planeada una vigilia, una vigilia por la paz, para pedir a nuestros representantes políticos de que llamen a un cese al fuego. Y no solamente a ese, sino también estamos pidiendo, estamos exigiendo que se dejen libres a los rehenes. Entonces, esta vigilia por la paz va a ser el 4 de febrero, o sea, este domingo, a las 2 de la tarde en la iglesia College Avenue, la Gerardic Church of Christ. Ahí la dirección va a aparecer en el video. Y de eso, ganar que nos puedas acompañar. Creo que como discípulos de Jesús no podemos quedarnos o ser indiferentes al dolor de nuestro prójimo. Jesús nos dio un ejemplo de que Él siempre se preocupó por aquellos que sufrirían. Entonces, me gustaría saludarte personalmente. Ojalá que nos acompañes. Que Dios te bendiga.